Mmm, 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 mmm Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, pate de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte Samina mina, samdale wá, porque esto es África Samina mina, eh, eh, waka waka Eh, eh, samina mina, samdale wá, porque esto es África Voy a tu rios y no estarás solo Quedaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, yo lo presiento Hay que empezar de cero para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Porque esto es África Ah, mira, 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 mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!